Muy buenos días chicos, continuamos nuestro curso de trigonometría. Estamos en el salón de Academia A, estamos en el Colegio Matemático Noreza Payal, y estamos viendo el tema de reducción al primer cuadrante, ¿verdad? Ángulos menores a una vuelta, hemos estado viendo, y tenemos que seguir avanzando respecto a ello, ¿no? Recordar que cuando está en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, ¿no? 90 más alfa sería el segundo cuadrante, 180 menos un ángulo teta, es el segundo cuadrante. O sea, cuando retrocede o cuando suma un ángulo, ya pasa al otro cuadrante, ¿no? Eso estamos viendo. Cuando uso 90 y 270, la respuesta, la respuesta que te da es la corrazón trigonométrica. La corrazón trigonométrica. Esa es la respuesta que te da cuando usas 90 o 270. Aquí dice corrazón trigonométrica, ¿ya? Pero cuando usas 180 o 360, es la misma razón trigonométrica la que debes usar. Bien, como estamos en semana de aniversario, vamos solamente a hacer un repaso de lo que estamos viendo, ¿ya? Para reforzar. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, determinar esto, reducir expresiones de esta naturaleza. Vamos a hacer ejercicios en los cuales los valores no son conocidos, pero se pueden simplificar. Y después haremos con valores conocidos, triángulos notables conocidos. Y ahí hay que recurrir a la razón trigonométrica que me está determinando. Bien, vamos a usar 160. Seno de 160. A ver, vamos a ver ahí. Hacemos nuestra línea. Y vamos a ver todo lo que recordamos respecto a él. ¿Ya? Seno de 160, yo lo puedo transformar como seno de... ¿Ve? Seno de... 180 menos 20. ¿Correcto? Porque 160 es 180 menos 20. ¿Ya? 180 menos un ángulo. Y ese ángulo en este caso sería ¿cuánto? 20. ¿Por qué lo expreso de esta manera? A ver, ¿por qué lo expreso de esta manera? Para tener justamente esta forma. Miren, chicos. Acá está, ¿ves? Ven ahí que hice 180 más algo o menos algo. 360 más algo o menos algo. Aquí también 90 más algo o menos algo. 270. Eso es lo que estoy haciendo. Descomponiendo ese número. Pero siempre usando 180, 360, 90 o 270. Al final la respuesta va a salir. Si uso 90 o 270, la corrazón trigonométrica. Si era seno, ahora sale coseno. Si es tangente, sale cotangente. Si es secante, sale cosecante. ¿Ya? Y en cambio aquí, cuando uso 180, 360, es la misma razón trigonométrica. No cambia para nada. Esta razón que está aquí, sale igual acá. Esta razón que está aquí, perdón, sale igual acá. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entiendan bien y lo recuerden bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ah, ya por eso que uso el más, menos. ¿Y por qué no uso otro valor? No, tienes que usar 180, 270, 360 o 90. Sigamos. O sea, acá sería coseno de 340. Ah, muy bien. Eso lo voy a convertir como coseno de 360 menos 20. Ya está, 360 menos 20. Muy bien. 360 menos 20. Listo. ¿Ya está? Sigamos. Ahora dice ahí secante de 250. Entonces, yo puedo usar 270 menos 20. Sería secante de 270 menos 20. Ya está, coloco ahí 270 menos 20. Tomo un poco de tiempo, simplemente en la parte de escritura, nada más. ¿Ya? Pero el procedimiento es similar. 270 menos 20. Ahora el otro. ¿Qué sería? Tangente de 290. Ah, sería tangente de 270 más 20. 270 más 20 sería 290. ¿Ya está? Entonces, yo tengo ahí 270 más 20. ¿Listo? Más 20. Muy bien. Listo ahí. Ya está. Sobre, a ver, seno de 70. Muy bien. Ese seno de 70 yo lo puedo hacer como seno de 90 menos 20. ¿Ya está? Seno de 90 menos 20. Sí. 90 menos 20. Muy bien. Coseno de 110. Coseno de 110 lo puede colocar como coseno de 90 más 20. Ya está. Coseno de 90 más 20. Y no cambio porque sigue siendo 110. 90 más 20. Muy bien. Ahora cotangente de 200. Cotangente de 200. Eso es igual a cotangente de 180 más 20. Cotangente de 180 más 20. Ya lo colocamos ahí entonces. Ya está. 180 más 20. Y finalmente, ¿cómo sería el cosecante de 200? Vamos, tú mismo ya te das cuenta y puedes decirme cuánto es eso. Eso sería igual a cosecante de 180 más 20. 180 más 20. ¿Cómo está? ¿Cómo está? 180 más 20. Ahí lo hemos transformado. Hasta ahí lo hemos transformado. A ver. Vamos a ver a qué se convierte ahora. Eso sigue siendo igual. Igual. Ya. Y vamos a poner nuestra línea. A ver. A ver. Seno de 160. ¿Qué cuadrante es? Segundo. ¿Qué signo tiene? Positivo. Ya está. Más. Más. Bien. Usa 180. Si usas 180, entonces esta razón trigonométrica no cambia. Sería seno de 20. Eso sale seno de 20. Nada más. Ya está. Ya tiene seno de 20. Listo. Por. Ahora vamos a por. Está multiplicándose por si acaso. Todo se está multiplicando por. Vamos aquí. Coseno de 340. 340 es cuarto cuadrante. ¿Cómo es el coseno de cuarto cuadrante? Positivo. Entonces va a salir más. Positivo. Va a salir ahí. Más. Muy bien. Ya. Si quiere hacer un paréntesis. Ya. Para que no se les complique si quiere. Ya. Y el otro también sería. Uy. Entonces el otro sería. Paréntesis también. Sería. Coseno. Ah. Como uso 360. Es la misma razón trigonométrica. Coseno de 20. ¿Verdad? Como es más. No pongo el signo más. Coseno de 20. Listo. Coseno de 20. Por. Por. Secante 270. Menos 20. 250. Secante 250. Es tercer cuadrante. La secante en el tercer cuadrante es negativa. Negativa. Menos. Hasta menos. Muy bien. Si uso 270. Entonces. Esta razón trigonométrica cambia de secante. Se vuelve ahora cosecante. Cosecante de 20. Ya está. Está quedando ahí. Cosecante de 20. Listo. Ya está. Muy bien. Por. 290. 290 es cuarto cuadrante. La tangente es negativa. Se va a salir negativa. Muy bien. Como uso 270. Entonces. Esta razón trigonométrica tangente cambia. Y se vuelve cotangente. Cotangente de 20. Listo. Cotangente de 20. Ya estamos. Ya estamos ahí. Listo. Muy bien. Ahora vamos a la parte inferior. Seno de 90 menos 20. Seno de 70. 70 del primer cuadrante es positivo. Entonces va a salir positivo. Muy bien. Si uso 90. Entonces la respuesta no es seno. Sino sería coseno. Coseno de 20. Ya está. Coseno de 20. Muy bien. El orden es importante. El orden. Todo lo que estoy indicando. Mantiene un orden. Muy bien. Coseno de 110. Coseno de 110. Estamos hablando de segundo cuadrante. El coseno de segundo cuadrante es negativo. Negativo. Como uso acá 90. Su respuesta no es el coseno. Sino es el seno. La cor razón. Seno de 20. Ya está. Muy bien. Seno de 20. Digamos entonces ahora. Cotangente de 200. 200 es el tercer cuadrante. La cotangente es positiva. Ya como uso 180. Es la misma cotangente de 20. Cotangente de 20. Ya está. Cotangente de 20. Listo. Finalmente. Tenemos ahora. Por. La última. Cosecante de 200. 200. ¿Qué cuadrante es el 200? 200 es el. Tercer cuadrante. Si es el tercer cuadrante. La cosecante es negativa. Sería menos. Pero como usa 180. La misma función. Que debe ser cosecante de 20. Ya está. Cosecante de 20. Muy bien. Ya. Ahí has convertido. Ese ángulo. Ya. A reducción. Al primer cuadrante. Muy bien. Listo. Terminamos entonces. Ahora. ¿Quiénes se simplifican? A ver. Veamos. Coseno de 20. Se elimina con coseno de 20. Seno de 20. Se elimina con seno de 20. Cosecante de 20. Se elimina con cosecante de 20. Cotangente de 20. Se simplifica con cotangente de 20. Miren todo lo que está sucediendo. Ahora entonces. Simplemente va a quedar. Los signos. Y el valor 1. Sería. Más. Por más. Más. Por menos. 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 Por menos. Más. Más. Abajo. A ver. Más. Por menos. 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 Por más. Menos. Menos. Por menos. Más. Sería. Más 1. Entre más 1. Y esa división. ¿Cuánto sale? 1. Y hasta. Esa es la respuesta. Ya. Entonces. Ese es el ejercicio. Que para mí es importante. Por eso lo hago lento. Bien lento. Para que lo aprendan. Lento. Bien lento. Para que lo aprendan. Ya. Entonces. Ahí hay que simplemente ejercitarnos más. Nada más. ¿Se puede hacer rápido? Claro que sí. Si lo aprendes. Seno de 160. Es 180. Más 20. Mentalmente. Mira. 180. Más 20. Pero. El 160. Segundo cuadrante. Entonces va a salir positivo. Entonces. ¿Qué va a salir ahí simplemente? Va a salir seno de 20. Ya está. Seno de 20. ¿Qué dice de más? A ver. Dice. Coseno de 340. 340 es 360 menos 20. Si está en el cuarto cuadrante. ¿El coseno cómo es? Positivo. Si uso 360. No cambia. Sería coseno de 20. Ya. Coseno de 20. Muy bien. Secante 250. Ah. 250 es 270 menos 20. 250. La secante es negativa. Porque está en el tercer cuadrante. Y como uso 270. Cambia la función. Sería cosecante 20. Ya está. Cosecante 20. Por. Tangente 290. Lo puedo usar como 270 más 20. 290 es cuarto cuadrante. La tangente ahí es negativa. Menos. Como uso 270. La respuesta es la confunción. Sería la cotangente de 20. Ya está. La cotangente de 20. Muy bien. Se ha hecho de manera rápida y práctica. Vamos a la parte inferior. Coseno de 110. 110. Lo de arriba me parece que es igual a esto. La parte superior. Pero lo de abajo va a variar. Coseno de 110. 110 es 90 más 20. 90 más 20. Coseno en el segundo cuadrante es negativo. Como uso 90. Ya no sale coseno. Si no sale seno. Menos seno de 20. Ya está. Listo. Seno de 20. Digamos. Seno de 170. 170. 170 es 180 menos 10. ¿No? 180 menos 10. Y 180 menos 10 es segundo cuadrante. Segundo cuadrante es positivo. Sería seno de 10. Seno de 10. Ya vamos a ver. Por cosecante 200. Cosecante 200. Estamos hablando de 180 más 20. La cosecante 200 es negativa. Y como uso 180 sigue siendo la cosecante. Cosecante 20. Cosecante 20. Está muy bien. Perdón. Cosecante 20. Ya está. Por la cotangente 200. 200 es 180 más 20. 180 más 20 es tercer cuadrante. Y la cotangente es positiva. Como uso 180 más 20. Entonces sería cotangente la misma razón de 20. ¿Ya? Cotangente 20. Muy bien. ¿Qué podemos notar hasta ahí? Hasta ahí podemos notar algo sencillo. Pero que hay un error aquí. En este de... En el de... ¿Qué sale seno de 110? Sale un error. No debe ser 170. Sino debe ser 160. 160. Si es 160. Entonces acá sería 20. ¿Ya? Lo que cambia sería 20. ¿Por qué? Vamos a ver ahora por qué. Bien. A ver. Seno de 20. Se va con seno de 20. ¿Ya? Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito. Ya. Sigamos. Acá sería cosecante de 20. Cosecante 20. Cotangente 20. Se va con cotangente 20. A ver signos. Menos por menos más. Por más más. Sería coseno de 20. Coseno de 20. ¿Ya? Coseno de 20. Sobre. ¿Por aquí? Menos por más. Menos. Menos por menos. Más. Más por más. Te da más. Más seno de 20. Seno de 20. Muy bien. ¿Y qué cosa es? Coseno entre seno. Coseno entre seno es cotangente. Entonces te estaría saliendo cotangente de 20. Cotangente 20. ¿Ya? Pero no al cuadrado. Sino solamente cotangente de 20. Y esa sería la letra E. Ninguna de las anteriores. ¿Ya chicos? Entonces sobre eso se va a tratar nuestro tema. Y luego avanzaremos un poco más. Bien chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!